Música Te piden de lejos, eras preciosa Por ti perdí la cabeza, matí religiosa Separación forzosa, pegado a ti como ventosa Pensé en tu boca, pero era venenosa Veo cosas horrorosas, no fue la mariposa Parecía buena, pero era venenosa No admití, se fue volviendo borrosa Situación dolorosa, el corazón con un par de posas Soportando peso, tiran el suelo como baldosa Soteaba con esa guarra, se iba a la cosa Solo tengo pacientes, dos de barra Te pedí amor, tú te bajabas las bragas Más que una bendición, una plaga El virus dentro de mí se propaga De un pueblo que ama, que le hace la pava Música Música Gracias por ver el video.